Una laguna de residuos sólidos y también de estas aguas hervidas, una situación bastante principal. Buenas tardes señor, tenemos ya como 4 días, 5 días, pero sigue lo mismo ante la autoridad del alcalde de Parcona. Pestilencia y aguas residuales a lo largo de la pista es el panorama que se contempla en el pasaje de Orongo en Parcona, donde producto del colapso del desagüe vienen discurriendo líquidos malolientes por toda la zona. Esto ocurre desde hace casi una semana. Frecuentemente, cada año, en los meses de verano, mayormente, se tapan los buzones, en este sector nada más. Creo que el agua discurre de Orongo, por acá, este, el camino para allá que se va la principal debe ser. Entonces, el agua se colapta, toda la, toda el agua de desagüe pasa por este sector, el colapso es como un canaria. Uh-huh. ¿Eso es el sistema pica el que tenga que darle solución a este problema del...? Ellos tienen conocimiento, porque esto, como te digo, es frecuente. Ya. Acá, dos veces al mes, de diferentes años, son hace cinco años, que el agua se sale por este lado. No sé si está mal hecha la infraestructura. ¿Siempre en estos meses? En estos meses. Un vecino no señala que tienen cinco años con este mismo problema de manera anual, sobre todo en los meses de verano, y que posiblemente ocurra por la obstrucción de los desagües ante un peladero de pollos, al haberse encontrado plumas saliendo de los buzones. Debe ser que se excluye, porque hay, para mí, que debe haber clandestinamente en el sector de arriba, peladero de pollo, porque han salido plumas de ahí por los desagües. Entonces, eso es lo que tiene que ver el consejo de verificar dónde están echando estos residuos, que no deben ir a ver, que no desagüen, ¿no? Eso es muy aparte, porque todo lo excluye. Entonces, ¿la responsabilidad sería de estas avícolas que lanzan las plumas y los desechos de los pollos al desagüe? Parece que es así. Parece que es más probable, porque se ha encontrado plumas saliendo de los buzones. Acá no hay lugar donde pelan pollos, pero debe ser más a la parte más alta, camino a grongo, que debe haber por ahí una avícola quizás clandestina, ¿no? ¿Han recurrido, tal vez, usted al alcalde? ¿Han ido a visitarlo por este problema? Se le ha explicado a la alcalde que se le ha llamado tiempo para que venga la limpieza. Y, bueno, han venido, pero, como le digo, por temporada nomás se obtuvieron. De igual forma, el mortificado vecino indica que producto de esta pestilencia hay mayor presencia de moscas e insectos y las pistas estarían siendo afectadas, además de la contaminación ambiental que genera, sin que hasta el momento los responsables de este servicio de agua y desagüe brinden soluciones al respecto. Todo esto de acá se llena de desagüe, los carros pasan, la pestilencia trae mosca, trae, como se dice, malgrado. Y allá están malogrando la infraestructura de las pistas, pero la parte de abajo en el óvalo ya se ha hundido. Y ha hecho que el agua que está acá, que pasa por el agua también, también se sienta averiado porque está que lo arreglan y luego lo arreglan, porque justamente pasa los carros el peso y están malogrando como se dice. ¿Un aproximado de cuántas familias viven en este sector? En este sector somos alrededor de 40 familias. 40 familias. Más o menos, sí. Y que ahora se ven afectadas porque esto podría generar un daño. Más o menos, el mal olor trae las moscas, las infecciones respiratorias y más que todo también el estoma, infección muy bacala.